Música Buenas tardes de Estéreos Educales Buenas tardes de Estéreos Educales Bienvenidos al maravilloso mundo de la geometría Hoy vamos a trabajar el problema de Tales Listo, estamos a 13 de julio de 2018 La clase número 2 de geometría Como ya lo habías dicho Y vamos a interpretar el teorema de Tales Primero, interpretemos cuándo o dónde se puede aplicar el teorema de Tales El teorema de Tales solo se puede aplicar en esta geometría ¿Cuál geometría es? Que tengo siempre rectas paralelas Recuerden, rectas paralelas, o sea que nunca se cortan Y van a haber otras rectas que las van a cortar Que se van a llamar transversales Entonces aquí yo llamé la recta Esta recta la llamé A, esta recta la llamé B C y D Estas cuatro rectas son paralelas entre sí Y estas rectas F y G son transversales a las anteriores Muy bien, se van a cortar este en el punto A En el punto B Ya marqué los puntos de intersección Este es el punto C, punto D, E, E, F, G y H Y así vamos a identificar los segmentos del segmento AB, segmento BC, segmento CD y así sucesivamente El teorema de Tales me relaciona o me genera proporciones entre los lados correspondientes Les explico, la mejor manera que yo siempre he dicho que es a través de un ejemplo Por ejemplo, voy a relacionar el segmento AB con el segmento BC De la misma forma, vamos a relacionar el segmento BC con el segmento CD Desde aquí al frente debo colocar los que son correspondientes En este caso, de la gráfica ¿Cuál es el correspondiente ABC? Usted puede analizar que el correspondiente ABC es el de G De la misma forma, ¿cuál es el correspondiente AC de E? El correspondiente AC es el de H Entonces, miren que podemos determinar las proporciones que nosotros necesitemos o queramos construir Ahora, aquí hay otros dos ejemplos También podemos tomar segmentos grandes Por ejemplo, el segmento AC lo va a relacionar con el segmento BD Entonces, el segmento AC ¿Cuál es el que se relaciona a AC? El segmento EG Entonces, quiere decir que aquí al frente de AC debe estar EG Y de la misma forma, ¿cuál se relaciona con BD? En este caso, la gráfica se relaciona a FH Si usted hace el mismo análisis Vamos a relacionar los segmentos totales ¿Me explico? El segmento AD y lo vamos a relacionar con BD Analice El segmento AD y lo vamos a relacionar con SBD Entonces, va a ser igual al segmento EH relacionado con FH ¿Cómo lo puede observar? Ahora me dicen, bueno, ¿y esto para qué sirve? Esto me permite calcular distancias cuando tengo esta geometría Lo explico Por ejemplo, conozco que el segmento AD mida 50 centímetros Conozco que AC mida 40 Que EG mida 38 Y me piden que calcule el valor de EH aplicando el teorema de Tales Entonces, lo primero que hago es construir las proporciones Comienzo AD lo voy a relacionar con AC Y de la misma forma, voy a relacionar Entonces, AD con qué se relaciona Analicemos aquí AD se va a relacionar con EAC Entonces, lo relaciono con EAC Y este AC, con qué lo voy a relacionar Y este AC se relaciona con EG Como lo pueden observar con EG Reemplazo los valores que me dieron Muy bien AD cuánto vale? Lo reemplazo por 50 AC lo reemplazo por 40 Y este EG lo reemplazo por 38 Observe que solamente queda o no conozco EG Que es el que me pidieron ¿Cómo se despeja el segmento? Siempre se despeja de la misma forma Se multiplica la diagonal y se divide por el otro En este caso, el segmento de AC ¿A qué va a ser igual? 50 por 38 Dividido por 40 Como lo pueden observar O pelo y me da un valor del segmento De 47,5 centímetros Por último, veamos este otro ejemplo Me dicen que el segmento AB Mide 10 centímetros Que el segmento BC Mide 8 centímetros Que el segmento EF Mide 9 centímetros Y me piden el segmento FG Entonces primero relaciono la proporción Entonces AB lo relaciono con BC Y al frente coloco los que son correspondientes Entonces ¿Cuál es el correspondiente a AB? El segmento EF Como lo pueden observar ¿Y cuál es el correspondiente a BC? El segmento FG Muy bien Y el correspondiente a ABC Es FG Como lo pueden observar Reemplazo valores Me dijeron que AB valía 10 Te lo pongo por 10 Me dijeron que BC valía 8 Te lo pongo por 8 Y me dijeron que F valía 9 Simplemente o solamente me queda Por allá FG ¿Cómo se despeja FG? Ay María FG siempre se despeja Multiplicando la diagonal Y dividiendo por el otro Entonces en este caso sería 8 por 9 Y dividido por 10 8 por 9 es 72 Dividido por 10 es 7,2 Centímetros ¿Me hizo entender mis queridos azucanos? Sí 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 Sí